La pregunta es cómo llegar allá ¿Qué piensas es que no puedo entrar? ¿Cómo puedes entrar por aquí? Aquí no hay forma de cómo llegar ahí Creo que por aquí se puede meter Ok, tarjeta El nivel de seguridad autorizado ¡Cadaver humano! Esa pinche mano ya está podrida Tanto manacer, tanto muerto A ver Aquí ya no hay nada Pues vamos Vamos ¿Qué es esto? No Debo estar raro Es un armario No Vamos a ver si ahí tiene escudos Vamos Chiquitinos en daño No 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 Interesante No, pero aquí no me iba a nada Interesante 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 ¿Qué pedo? Ah, ok, tengo que salir de aquí Ok, hay que salir de aquí Darle toda la vuelta ¿Qué te va a ver? 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 ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo el pinche torretazo viejon? 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 ¿Qué pasa o qué? ¡Ah! ¡Chenga! ¡Una verga sin esa daño! ¡Ah, huevo! ¡Uh! ¡Ah! 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 Cabrón ¿Cómo salen? Piches alienígenas Coabinos Vamos A ver, vamos a disparar también ¿Alguien es un putero? No Nada interesante Nada interesante Y nada interesante ¿Ya puedes llegar aquí? Au, au Ahí está No sé si se puede girar, ¿no? Ahora hay que ir hasta el sistema ativado WTF WTF Joder, tío Uff Que si me chinguen A ver, no tengo que dar una vuelta total, ¿no? Ah, no, ni tanto Vamos a salir por aquí Y por acá Eso es bueno porque no es tan complicado Mucho Mucho Cadáver humano Asco Ya me nace mil balas, güey La madre Y se cayó el cadáver No ellos Nosotros Están Terminos Su Asco Ya Dai Carajo No, no te puedo sacar Perdóname Puta madre Muérete pinche alienígena Carachón Mentidor plasma Joder, wey Ya jaló Ok, ahora p***o. Ok, ahora p***o. Vamos a hacer una escopeta. Que si se acaba muy rápido. Ok, por aquí no salvo. Vamos a hacer una vuelta en ese sentido. Hay que salir por otro lado. Vamos a hacer una escopeta. 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 No se va a hacer una escopeta. Ok, ahora p***o. Vamos a hacer una escopeta. 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 y bien así a la madre que veo Pinches, este, aliens, tan cabrones Turbina 3 activada Ok, aquí para la izquierda Ok Ok Ah, vaya, no se toque la puerta por aquí Yo con gusto la tomo Cada vez están más grandes, ¿no? ¿Qué es eso? 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 Dime que ya, ahuevo, ya lo logramos Estamos arreglando, ahueva quedó Estamos estabilizando Poder entrar a ese reactor, no se que sea Condutos 2, ok, vamos Vamos Yeah Perfecto Es que hay un manéctrico creativo elevado del sello principal Yes ¿Puedo meter ahí o qué? Bien ¡José! Luz Luz Empez Min